Pero este tiene una distancia que no vea el cabrón, nos jodemos en ahí y nos ha ido matando siempre. Ten cuidado que te saben bien. Ese es el bote que llega hasta ahora para acá. Ese es el bote. ¡Vamos Kino! Y ahora entra con la derecha. ¡Vamos Kino! Ese es el bote que no me la ves. ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vale, vete! Ese es el bote que tiene que hacer. Se dio gustatorio para espadeando. ¿Quiénes? El guaclín. Ah. ¿Sabes lo que yo? ¡Esto es todo lo otro! ¡Uno! ¡Oh, buena mano, tío! Vale, pero aguanta bien los pobres. ¿No peleas? ¡Cuidado con esta golea, aquí! ¡Lancha, salve! No sé, no quiero pelear para mí, tío. ¿Pichamos otro peso? ¿En peso medio? ¡Cabete! ¡A Kino, vamos! ¡Vamos, ya sé, son dos! ¡Tú ve las manos, Kino! ¡Vamos, combate! ¡Tú ve las manos, Kino! ¡Joaquín, vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Dale ahí! ¡Síguele! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Kino! ¡Vamos, Kino! ¡Crosé! ¡Dale un Kino, güey, no, hombre! ¡Dale un Kino, hombre! ¡Dale un Kino! ¡Pas trae la derecha y lo tira! ¡Pasita trae la derecha! ¡Claro por eso de una sangre fría, que nosotros tenemos aquí! ¡Claro que la derecha! ¡Ya ves! ¡Allá arriba cambia todo! ¡Te lo quiere comer! ¡Y lo que hay eso tiene que subir! ¡Dale un Kino! Este sí, estoy captando una lucea dos veces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa atrás! No, normal. ¿Qué es tuyo? ¡Quince! ¡Vamos, Kino! ¡Con quince años el cuerpo que tengo! ¡Venga, Kino! ¡Váganse fuerza, no el cuerpo! ¡Vamos, Kino! ¡Vamos! ¡Vamos, Kino, vamos! Muchos combates en cada campeonato. Es combate, ¿no? Me gusta, cubrirme los combates. Sí. ¡Venga, Kino! ¡Vamos, Kino, vamos! ¡Para que está defondado, tío! ¡No corre! ¡Venga, Kino! ¡Gancho, gancho, Kino! Debería de ser amigo de los raros. ¡Tira de pierna! ¡Tira de pierna! ¡Tira de pierna, Kino! ¡Venga, Kino, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Bien! Hey, venga, venga. ¡Ahí va! ¿Quién me va a dar agua? ¡ slitla de agua aquí! ¡Sí, me va a dar agua ahí! ¡B resolutions!